Bien, ¿cómo están? Antes que nada, el día de hoy sí, permítanme primero felicitar, seguir felicitando a todas esas mamis, adoradas mamás encantadoras. Un fuerte abrazo desde esta que es la casa del vecino. La verdad es que sí, darles nuestro reconocimiento por ser doctoras, psicólogas, mecánicas, cocineras. A todo le hacen las mamás el pilar fundamental de todo hogar. Muchas felicidades hoy en su día. A todas esas mamis que se nos han adelantado nuestra oración sincera y recordarles con mucho aprecio y desde luego enviarles hasta el cielo ese mismo abrazo lleno de mucho cariño y respeto y admiración para todas y cada una de ellas. Pues a lo que te truje, diría la tía Chencha, señoras y señores, New York Times en su versión digital da fuerte, fuerte nota contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cosas que no se han dicho de los ninis y cosas que están haciendo estos denominados ninis que ni estudian ni trabajan. ¿Qué pasa con esto de las gasolinas? ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador que le dolió a este grupo prianista? Y también, ¿cuáles son las cosas que pudieron poner en peligro un poquito la reforma educativa? Vamos a ir desmenuzando esto a lo largo y ancho de los próximos minutos. Así que bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política Palabana. Diría la tía Chencha, lo que te truje. Bien, entonces, pues, les comento. Se decía ayer por la tarde, aprobada en Senado reforma educativa, pasa a voto de congresos locales. El Senado aprobó modificar artículo 331 y 73 constitucional. Por ser reforma constitucional, tendrán que aprobarla al menos 17 congresos. Y es aquí donde coloquialmente decimos, la marrana torció el rabo. O hasta ahí, Andrés Manuel López Obrador, la Cámara Alta, el Senado, los diputados federales, están a favor, porque sí fue una votación de 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Al aterrizarse a estos, aprobación de 17 congresos estatales, se complica un poquito el asunto, porque ahí, si este grupo prianista o esta mayoría de grupos parlamentarios van a velar, como siempre, por sus intereses personales, creo que es donde se pudiera complicar un poquito el asunto. Ahí también es una prueba para ver qué tan dispuestos están los gobiernos estatales en velar por el interés de los maestros y de la sociedad en general. Es una buena prueba de fuego y un gran paquete que se les viene ahora sí que a los gobiernos estatales y a ver, como dirían, de qué lado están. Algo complicado, pero vamos a desmenuzar este arroyo en cinco fáciles puntos de la reforma educativa de Andrés Manuel, Nación 321. Educación superior obligatoria, número uno. Por primera vez en México, la educación universitaria estará contemplada en la Constitución como un nivel educativo de carácter obligatorio. La media superior y la superior serán obligatorias. Dos, desaparece el INEE y cambian derechos laborales de maestros. El INEE tuvo como tarea principal evaluar la calidad y el desempeño a los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Este organismo será sustituido por un centro con autonomía técnica que será dirigido por un consejo directivo de siete miembros. Tendrá un consejo consultivo conformado por académicos y padres de familia. El Pleno del Senado inicia la discusión del dictamen de reforma constitucional en materia educativa. Lo que les decía con estos votos, el número tres, se garantiza constitucionalmente el apoyo a jóvenes. El artículo tercero constitucional ahora contempla el apoyo con becas a los estudiantes. Queda así. El Estado establecerá directrices y medidas tendientes a garantizar la equidad de la educación en las escuelas de educación básica en zonas vulnerables. Se implementarán acciones de carácter alimentario. Bien. El número cuatro, nuevas materias y educación sexual. Los planes de estudio en México ahora deberán incluir de manera obligatoria asignaturas que promuevan los valores con la ética y el civismo. La historia, la geografía y la cultura serán materias igual de importantes que las matemáticas, el deporte y las artes y las lenguas originarias tendrán que estar en las clases de los niños mexicanos. Por cierto, la educación no será la misma en zonas rurales que en urbanas, ya que se respetará la identidad y será una política de diferenciación por regiones e incluso se impartirán clases bilingües en algunos lugares. También será incluida la educación sexual y con perspectiva de género. Y número cinco, elecciones en el magisterio. Ahora los sindicatos, incluyendo los magisterios, tendrán que elegir a sus dirigentes de manera democrática a través de elecciones secretas y universales. La ley exigirá que sean elecciones secretas y universales. Es decir, cualquier miembro del sindicato podrá elegir a una persona sin que sus líderes se enteren a quienes apoyaron esto. Pues ya a partir de ese venía con esta también reforma laboral. No van ahí de la mano. Pues algunas reacciones de los curiosos. Me parecen importantes y acertados los cambios en la reforma educativa. Además de incluir los valores, la ética es básica para una mejor sociedad. Los maestros deben ser ejemplo de ética y valores, conocimiento con valor. Responden, ¿y la venta de plazas o prostiplazas también te parece bien? Y luego le responden, estás haciendo futurismo y no entiendes qué dijeron. Deja la posibilidad y creo que debes aprender ortografía. No pones acentos. Y bueno, ahí empieza esta algarabía, ya saben, de los dimes y diretes. Pues como les decía, creo que el hecho de que entren también para aprobación de los estados es lo complicado, algunos puntos demasiado interesantes en esta reforma educativa que ha sido aprobada. Y Batres decía en estos momentos el Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular la nueva reforma educativa. Algunas reacciones, dice, ¿están leyendo prianistas? No, porque no saben leer. Para que estén más ardidos, la nueva reforma educativa va, ardan hasta el 2024 porque faltan muchos cambios. ¿Verdad que duele? Que lloren lágrimas de sangre. Felicidades. Excelente. Me alegro si haya logrado dicha reforma. Dirán lo que quieran, pero este es otro compromiso cumplido de campaña. Sí, hasta ahí Andrés Manuel ya cumplió, como les decía. Vamos a ver qué pasa en los estados al momento de aterrizar. Bien por los maestros, para que ya no hagan tantos paros. Pues algunas reacciones ahí, ¿no? Vamos a darle vuelta a la página. Hasta ahí vamos con lo de la reforma educativa. ¿Qué te parece tu comentario? Y te lo voy a agradecer muchísimo. En el otro lado de la nota musical, dentro de Política Palabanda, jóvenes solidarios donan sus becas, sus becas AMLO, a sus compañeros más necesitados. Bien, el contexto de los ninis, creo que los pianistas se encargaron de decir ¡Ay, le va a dar dinero a los que no hacen nada! ¡No, señores! No es que no hagan nada. Este grupo de jóvenes transformando el futuro, transformando México, este programa, pues, de los famosos ninis, donde se decía ¡Ah, es que hoy me voy a salir de trabajar porque les van a dar $3,600 pesos por no hacer nada! ¡No! Son jóvenes, creo, ¿eh? Ahí sí, la verdad, discúlpenme, no tengo el dato ahorita así fresco. Es de, creo que de 18 a 29 años de edad y se les da un apoyo porque trabajen y aprendan en diferentes empresas. No es de que llegan a tu casa y te den por estar acostado quitándote la pelusa del ombligo. No, ellos pertenecen a algunas empresas que los arroparon y están desarrollando alguna habilidad como oficio o que son profesionistas y están ahí. El gobierno los beca, ellos aprenden, desarrollan y producen. Entonces, un grupo también de estudiantes que tienen estas becas, AMLO, en Delicias, Chihuahua, estos jóvenes demostraron el verdadero amor por el prójimo y que no todos somos iguales. Cachetada con guante blanco le han dado a muchos en el país al juntar parte de sus becas, las metieron a un sobre y fueron con uno de sus compañeros de los más necesitados del salón y le entregaron su beca. Estos jóvenes definitivamente mostraron que sí podemos marcar la diferencia, que es cosa de que queramos y hagamos a un lado esa famosa ley del cangrejo para poder nosotros avanzar en este hermoso país. Por otro lado, ¿qué pasa en este contexto de la refinería? Así que guachuá, guachuá, dijo Andrés Manuel, en las mañaneras vamos a rehabilitar las seis refinerías. Este año es una inversión de 12.500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías. Ya empezó el programa y ya les puedo decir que se están produciendo más gasolinas que antes. ¿Cómo me gusta cucar a los adversarios que dicen que se produce menos? A ver, ahí les va el dato. Ya estamos produciendo más gasolina en las seis refinerías porque se está operando mejor, señaló, ¿verdad? El presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia mañanera señala que actualmente se está produciendo más gasolina en las seis refinerías existentes hasta el momento. En nuestro país incluso indicó que se están operando mejor. Además, remarcó que para el año 2022 México tenga autosuficiencia en cuanto al tema de combustible, ¿verdad? Este, ahí mismo también aprovecharon en las mañaneras para felicitar a las mamás que es esta imagen que tenemos de fondo. Pero, ¿qué dijo el New York Times, señores y señores, en su edición digital? Nueva revolución que emprende Andrés Manuel López Obrador, 60% de preferencia. Sí, King Sample y Assam Agnet dicen, no hay detenidos hasta el momento funcionarios corruptos de otra administración. Gobierno se ofreció a cambiar, pero todo sigue igual. Advierte que se necesita un Andrés Manuel más comprometido para cambiar el rostro de esto que prácticamente es el mismo México. Cinco meses después de iniciar su mandato, el nuevo México que afirma estar construyendo se parece mucho al viejo que juró dejar atrás. Cita ahí el New York Times. ¿Qué dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a esta nota del New York Times? Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Tienen todo el derecho de expresarse. Yo no comparto. ese punto de vista, aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso, porque se ha avanzado mucho. El día primero de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica, de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno. Cero corrupción. Que ya empezamos a limpiar. Que no existe impunidad en el país. El que comete un delito es denunciado y que se va avanzando. Pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país. No es un cambio de gobierno. Es un cambio de régimen. Imagínense lo que significa decir se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se acaban unos lujos en el gobierno. Nada más les voy a dar un dato a los del New York Times. Ojalá y lo registren. En México no era delito grave la corrupción. Salinas promovió que se reformara el código penal 1994 para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción. 1994 hasta nuestros días. ¿Cuántos años son? 25 años en que si alguien robaba podía salir bajo fianza. tenía derecho a fianza. Esto para el New York Time con dedicatoria. bien pues ahí está lo que ha dicho referente a este señalamiento que hace el New York Times su versión digital. Pues es así como llegamos al final de este recorrido. Me encantaría leer tus comentarios. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Te voy a agradecer mucho que me ayudes a compartir en tus diferentes redes sociales. Y pues nada, gracias por regalarme lo más valioso que tiene el ser humano que es su tiempo. Y sobre todo señora hermosa usted que es mamá gracias por estar aquí conmigo en estos minutos. Le agradezco mucho y más en este día tan especial me siento realmente halagado. Pues los leo los leo ahí los Virgo y también los Capricornio. No se creen ya sé soy malo para los chistes. Bien pues vámonos haciendo menos voy a leer todos sus comentarios esto fue el teatro de la comedia más grande en México yo soy Polo Puga y esto fue Política Política para la banda los leo en 3 2 1 adiós.